Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita a boquita muy rica Tu preciosa sonrisa que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes en la oso, princesita en la oso Me tienes bien loco, me tienes en la oso Me tienes bien loco, princesita en la oso Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco princesita in love Quisiera yo que me diera como yo la de a usted Si Marisa con cariño y con amor, yo quiero ser el dueño de tu corazón Déjame entrar, déjame entrar Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes in love, me tienes bien loco princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita, in love Princesita, tú me tienes vuelto loco Dando vueltas en mi cabeza Tu figura y tu belleza Tu mirada me hipnotiza Tu sonrisa me alegra Cada vez que yo te veo Mi corazoncito hace pum pum Ay, mi vida, ven Que aquí te espero Pa' regalarte mil estrellas Y llevarte al cielo Es que me muero chiquita Si no te beso de una vez Esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa Que combina con esa carita, carita, carita De niña Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita, in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita, in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita, in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Besos de caramelo Tu Goku manantial Da Vinci no alcanzó a pintar Tu figura tan natural Oh my love Oh my love Oh my love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Me tienes bien loco, me tienes in love Me tienes bien loco, princesita in love Gracias por ver el video